Para una gran oferta de diamantes y joyas, Michael Matthews Jewelers en White Plains es su joyero local de servicio completo. Tenemos una gran selección de piezas únicas con precios económicos y un servicio personalizado. Trabaje con nuestro joyero experto para encontrar aquella hermosa pieza perfecta. Reparamos joyas, montamos diamantes y hacemos ajustes y cambios de tamaño. Compramos oro y damos préstamos en efectivo. Y somos un distribuidor autorizado de Pandora. Michael Matthews Jewelers en El Gallerio Mall de White Plains.